Gerente, primero la pregunta fue, ¿hace falta equipo o no a los trabajadores de Comapa? Definitivamente estamos revisando eso para dotarlos de la que les falta. No, no les falta. No les falta. Si me estás diciendo que no falta equipo para los trabajadores de Comapa, entonces, ¿por qué en la reunión que tuviste en la mañana con los trabajadores de Comapa decías que se les iba a empezar a dotar de todo lo necesario? No, que vamos a hacer una revisión área por área. Pero, ¿por qué hasta ahora, gerente? Porque después de la tragedia, ¿revisar área por área si tienen el equipo adecuado o no? Bueno, definitivamente hay que balancear lo que nos ocurrió contra lo que está por venir. ¿Cuándo fue la última revisión que hiciste del equipo? La hago permanentemente. O sea, de hecho, el almacén lo tenemos en revisión. Ahorita acabo de tener una reunión con el jefe del almacén. ¿Cuánto hacía que habías hecho la última revisión? Me llama mucho la atención que te refieres a cuestiones más de herramientas de trabajo que equipo de seguridad. Por ejemplo, Tato Galván, estamos en vivo, nos está comentando, nos está preguntando, mejor dicho, que muestres los equipos de respiración autónoma, detectores de gas, cursos que se han impartido al personal para saber si estaban capacitados para realizar esos trabajos dentro de espacios confinados. Podemos hacer con mucho gusto, y me ofrezco con ustedes hacerlo, una visita a la planta potadorizadora para que vean, ahí están los equipos. Por ejemplo, brincó ahorita el tema con los trabajadores. Dice, oiga, sí están los equipos, pero los tienen bajo llave. En una emergencia no los podemos sacar. Bueno, son detalles finos que hay que corregir. O sea, si hay equipos de respiración autónoma. Claro, equipos de respiración autónoma. Incluso me dices, hay equipo de seguridad bajo llave, entonces, ¿en qué momento se utiliza? O sea, vaya, ¿de qué sirve un equipo de seguridad que está bajo llave? Se tiene que romper el vidrio, vamos a llamarle, para poder accesar a él en caso de una urgencia. Pero son cosas que se pueden corregir, insisto. Esos tres días de luto, perdón, y lo cuestiono con todo respeto. Sí. ¿Te estás adelantando al paro de labores que era evidente que iban a ser los trabajadores? Es decir, ¿estás dando tres días de luto donde los trabajadores no salgan a hacer sus encomiendas, sus acciones, porque en realidad se iban a parar como quieran? No, no, no. ¿Iban a parar las labores? No, 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 no. Tres días de luto es un reconocimiento respetuoso al dolor de todos los empleados de Comapa. Quiero decir... Y para evitar paros laborales y manifestaciones del personal. No, no, manifestaciones, bienvenidas todas. La última vez que se reunieron, que sesionaron la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, ¿cuándo fue? No tengo ahorita el dato, lo que sí es... ¿Aproximadamente? Lo que, bueno, más que sesionar, lo que hace la Comisión es acude a los diferentes centros de trabajo y reactivar bien la Comisión Mixta para poder ir estación por estación, vamos a llamarle de centros de trabajo, haciendo un dictamen y medidas de mejora y de protección. ¿Entonces no tenían activada la Comisión de Seguridad e Higiene? No, sí está activa. Es que me dijiste que hay que reactivar. No, incentivar, formalizar más, reimpulsar, o sea, porque sí, obviamente, ahorita hacía rápido, dos integrantes están incapacitados. Pero, pero el resto puede... Por eso, pero bueno, los que podemos nosotros poner a que hagan un trabajo, ya les pedí al sindicato que reforzáramos esa comisión. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que tendrían un reporte, una minuta, la Comisión Mixta? Lo reviso, lo reviso y lo platicamos. No tengo ahorita al bote pronto, no tengo el dato. O sea, ya ni siquiera recuerdas cuándo fue. Todo espacio cerrado se considera espacio confinado, tienen que traer detectores, por lo menos para saber dónde se están metiendo. Así es, que fue lamentable, fue lamentable. Se cuentan, no lo tenían en ese momento. O sea, pero... ¿Pero sí tienen en Comapa? Sí, no, definitivamente sí. Pero el tema... ¿También bajo llave? No, no, no. No quiero que utilicen lo del tema de que están bajo llave, o sea, están bajo llave no para los que van a cuadrillas, es para los que están dentro de la planta potabilizadora. ¿Por qué si me dices que no falta equipo para el personal de Comapa? ¿Por qué en la mañana incluso hablaban del tema de las botas? ¿Hay o no hay? No es así. O sea, sí hay, hay deficiencias, lo estamos atendiendo. ¿Hay que reforzar las cosas? Las estamos reforzando. ¿Hay faltantes entonces? Definitivo, ¿no? Como en todos lados, digo, está muy complicado decir que... Bueno, es que hace rato me dices que no faltaba equipo y ahora me dices que sí hay faltantes. No, 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 no. No es un todo nada, ¿sí? O sea, no es de que hay o no hay. O sea, si digo sí hay, ¿quiere decir que es el 100%? No, no, tampoco. Ni quiero decir que no haya porque van a decir, bueno, pues en qué están trabajando estos todo el día, ¿sí? Entonces, por eso digo, no es de que no haya o sí haya. O sea, si hay, falta, los vamos a corregir. Nos dice Cristina Flores, él, el gerente y la presidenta municipal son responsables por negligencia y omisión laboral. ¿Se va a proceder judicialmente? Eso es lo que pregunta Cristina. ¿Aceptas una responsabilidad, una negligencia? No, me decían, ¿quién dio la orden? O sea, ¿quién le dijo, ingresen? ¿Quién les habló y les dijo que llegaran de otro lugar a apoyar esa cuadrilla? Pues bueno, todas esas respuestas las estamos ahorita, este... O sea, ¿no sabes quién dio la... No, sí sé, pero lamentablemente, lamentablemente, no quiero ofender la memoria de un fallecido. El mismo ingeniero que habló para traer la cuadrilla fue el que también perdió la vida en el lugar. ¿Cuándo fue la última reunión del Consejo de Administración de la Comapa? Tenemos reunión esta semana. ¿Cuándo fue la última? La última... no tengo la fecha exacta, pero tenemos sesión esta... esta semana tenemos sesión del mes de junio. Y para que recibamos también esa queja, que tiene muchísimo tiempo de no sesionar el Consejo de Administración de la Comapa. Hay un acuerdo por la pandemia, hay unas situaciones ahí que han ocurrido... ¿Porque la presidenta no hubo ocupada en campaña por eso? No, no. Bueno, no, no. ¿Anduvieron ocupadas en campaña? También se ha cuestionado mucho la respuesta de la alcaldesa hacia el tema de la tragedia, que solamente ha sido una escueta condolencia que ha puesto en sus redes sociales, y hasta ahí no hay mayor intervención de la alcaldesa. ¿Se está lavando las manos? ¿Se está dejando toda la responsabilidad a ti? No, lo que es el gerente general... Que ya no deja de ser la alcaldesa y no deja de ser la presidenta del Consejo de Administración, ¿no? Muy respetable. Son también responsabilidades compartidas. Definitivamente. Sí, definitivamente.